Música Les presento una nueva serie de tutoriales con ideas dirigidas a los emprendedores, pero también, por qué no, a quienes deseen realizar un proyecto solo en una ocasión especial o simplemente para regalar. Son ideas sencillas y rápidas. Los invito a que se suscriban y tocar la campanita para no perderse ningún tutorial. ¡Comenzamos! Para realizar estos conejitos y estos pececitos, el esquema de puntos es exactamente el mismo. Y en estas muestras utilicé una lana 100% acrílica, pero por supuesto ustedes pueden utilizar hilo de algodón que queda muy delicadito, con una hebra bien finita. Y una aguja número 3 o 3 y medio. Entonces, estas siluetas de conejitos o pececitos pueden ser utilizadas como apliques para prendas de vestir, para accesorios, como souvenir para acompañar algún detalle. Y si no, los tenemos rellenos, que son dos siluetas, una sin la colita, y las unimos, luego ya lo van a ver en el paso a paso, y se le pueden colocar ojitos, yo en este caso no fueron bordados, fueron apliques, ustedes pueden bordarlos, hociquitos, moñitos. Y en este caso, que también lo van a ver, cuando terminamos la unión de estas siluetas, podemos realizar, si lo deseáramos para poder colgarlo, una cadenita a modo de arbollita. Y en los pececitos, lo que hice fue, en la silueta, solamente aplicarle un ojito, y en los que están rellenos, dos ojitos. Ustedes le pueden colocar o tejer aletas, con una piedrita chatita, una mostacilla chatita, realizar la boquita. Como verán, estos son realizados también con sobrantes de lana, que eso es muy importante. Muchas veces tenemos pequeñas cantidades de hilo o de lana, bueno, para esta ocasión vienen bárbaros. Este ovillo tiene 50 gramos. ¿Cuántos de estos conejitos, de estas siluetas, podemos realizar con 50 gramos? Un montón. Por eso, es un proyecto muy sencillito, muy fácil, muy rápido, sobre todo, de realizar, eso es lo más importante. Entonces, ahora sí, los invito a ver el paso a paso para poder realizar estos conejitos y estos pececitos. Para realizar este proyecto, vamos a tejer 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4, y nos vamos a ir a la primera y vamos a realizar un punto deslizado. Nos va a quedar un círculo muy pequeñito. Vamos a levantar una cadenita y en el centro de ese círculo vamos a meter la aguja y vamos a realizar un punto bajo. Con esa cadenita de subida, que es la altura del punto bajo, más este punto bajo, ya tengo 2 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me voy al primer punto de subida que realicé y allí realizo un punto deslizado y ya tengo realizado, ya tengo tejido este círculo. Como fui acomodando a medida que iba tejiendo la hebrita de comienzo, la corto y ya me despreocupo. Y continuo. Ahora voy a levantar 1 cadenita y en el mismo lugar, 1 punto bajo. En el siguiente punto, 1 punto bajo y en el mismo punto, otro punto bajo. Así voy dando toda la vuelta, realizando 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Quiere decir que se había hecho 8 puntos, ahora voy a tener en esta vuelta 16. Ya di toda la vuelta, tengo los 16 puntitos y me voy al primer punto de comienzo y realizo un punto deslizado. Así entonces tengo esta vuelta terminada. Levanto 1 cadenita, me voy al siguiente punto y realizo en ese lugar 2 puntos bajos. Siguiente punto, 1 punto bajo. Siguiente punto, 2 en el mismo lugar. Siguiente, solo 1. Y así voy a ir realizando en un punto 2 juntitos, 2 puntos bajos juntitos y en el siguiente 1. Así doy toda la vuelta. Ya di la vueltita toda completa. Tiene que haber 24 puntos. Recuerdan, comenzamos con 4 cadenitas, luego realizamos 8 puntos bajos, después el doble, 16 y ahora tiene que haber 24. Me voy al primer puntito de inicio y realizo un punto deslizado. Levantamos entonces 1 cadenita, nos vamos al siguiente punto y realizamos un punto bajo. Y nos vamos al siguiente punto y ahí realizamos en el mismo lugar 2 puntos bajos. Otra vez, 1 punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así doy toda la vuelta. Estoy realizando los últimos 2 puntos en el mismo lugar y me voy al comienzo de este círculo, de esta vuelta y realizo un punto deslizado. Tiene que haber en total 32 puntos. Así lo vamos teniendo en cuenta y no nos salteamos ninguna. Levanto 1 cadenita y en el mismo lugar realizo un punto bajo. Tomo lazada y en el siguiente punto un punto medio alto. Tomo lazada y en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente otro punto alto, en el siguiente otro punto alto. Y nuevamente tomo lazada, en el siguiente un punto medio alto y en el siguiente un punto bajo. tiene que quedar está este arco de puntos ahora voy a girar el trabajo y voy a realizar en el primer punto un punto deslizado en el siguiente otro punto deslizado así voy para llegar donde comencé en el primer punto bajo que realicé y acá ya he llegado entonces vamos a verlo de este lado vuelvo a estar posicionada en de frente en el primer punto y allí levanto 1 2 3 4 y 5 cadenas tomo lazada me voy a la cuarta cadena contando de arriba hacia abajo y realizo un punto medio alto nuevamente tomó lazada y en el tercer punto un punto medio alto en el segundo punto un punto alto y en el primer punto un punto alto así debe quedar esto en las cinco cadenas me voy ven que acá tengo una dos tres puntos altos al del medio al segundo de esos tres puntos altos y allí realizó un punto deslizado y ya quedó la primera oreja otra vez 1 2 3 4 5 tomo lazada me voy al cuarto a la cuarta cadenita y realizó un punto medio alto tercer punto un punto medio alto segundo punto segunda cadena un punto alto primera cadenita un punto alto y me voy al punto bajo a realizar un punto deslizado esto es todo vamos a hacer el resto de este conejito voy a guardar mi hebra que la dejé bastante larga porque les voy a contar un pequeño secretito en el centro de la orejita voy guardando mi hebra ahora vuelvo y terminó en la otra orejita eso va a ser que quede más agarradita esta la hice justita justita no me va a sobrar nada ustedes lo pueden hacer más largo entonces de esta manera ahí está bien prolijita va a quedar más armadita van a quedar más armaditas las orejitas este es un pequeño tip como para que quede más armadito este conejito ahora vamos a ir a la colita miren qué fácil un aro mágico y levantó una dos tres cadenitas tomo lazada y realizó un punto alto pero no lo termino otra vez tomo lazada un punto alto no lo termino otra vez tomo lazada un punto alto no termino y por último un punto alto que no termino me quedan cinco anillos en la aguja tomo lazada paso por entre medio de ellos ajusto pero también ajusto esta colita del aro mágico entonces corto el hilo corto en este caso la lana ajusto de un lado ajusto del otro y me queda un puntito piña suelto entonces primero voy a tomar mi aguja voy a pasarla por el orificio voy a tomar una hebra la voy a pasar hacia el otro lado y lo mismo con la otra hebra ahí está y de esta manera queda perfectamente puesto esta especie de pompón citó como colita de mí conejito yo la voy a estar voy a hacer dos nudos lo voy a cortar pero los voy a coser con la lana o el hilo en este caso celeste entonces le voy a dar unas puntadas voy a tomar ese nudo también con mi aguja para que no se me escape la colita y así voy tapando y se va camuflando el nudo voy escondiendo un poquito de hebra que me quede bien prolijo y así quedó agarradito esta especie de pompón citó a este conejito bueno así solito ya puede ser perfectamente un souvenir súper rápido de realizar y fácil pero vamos a darle una vuelta más y lo vamos a transformar realice otra otro conejito por supuesto sin colita entonces juntos revés con revés y voy a comenzar a unirlos para después rellenarlos y que me queden gorditos yo tejí el conejito con una aguja tres y medio para unirla me fui a una número tres medio puntito menos y vamos a comenzar a unirlos con puntos deslizados donde vamos a comenzar el mejor lugarcito va a ser justo aquí donde realizamos el punto deslizado tanto de uno como de otro y allí vamos a unirlos primero realizó una cadenita que los va a sujetar bien y luego voy puntito por puntito de un lado y del otro realizando un puntito deslizado así voy dando toda la vueltita prolijamente y va quedando este cordón citó que lo hace mucho más este armadito yo voy a dar toda la vuelta con estos puntitos deslizados y voy a dejar una pequeña abertura para rellenarlos y aquí me encuentran rellenando como siempre las que me siguen saben que utilizo las hebras que sobran de mis trabajos después de tanto tiempo he acumulado muchísimas y esto es lo que utilizo para rellenar siempre que el proyecto me lo permita que no sea muy calado así que yo voy a ir rellenando y termino de tejer con mi punto deslizado hasta terminar hasta llegar a donde comencé vamos al mismo lugar de donde comenzamos y ahí realizó un punto deslizado y acá tengo entonces armado este conejito si yo quisiera realizar una argolla tejida lo que hago es levantar unas cuantas cadenitas para armar volviendo al punto de inicio realizando un puntito deslizado realizaría la argolla para colgar si realmente así lo quisiera pero miren si realizó este movimiento ese conejito se transformó en un pececito quiere decir que la diferencia la va a ser la decoración de este proyecto así que bueno vamos a trabajar ahora pero con el pececito para realizar el pececito vamos a hacer los mismos pasos que realizamos anteriormente con la única diferencia que yo en cada vuelta voy a cambiar de color voy al punto con el que comencé realizo un punto deslizado y corto corto la hebra y comienzo en cualquier puntito doy toda la vuelta con mi color naranja realizando dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior bueno siguiendo los mismos pasos que los del conejito llegue al pececito lo único que cambia es el colorido y por supuesto ahora le vamos a colocar ojitos y bueno todo lo que ustedes quieran agregarles así que voy a seguir trabajando bueno espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo de ideas para emprendedores y y y y y y y